... Con nuestros acostumbrados saludos desde el canal comunitario Amaga Televisión y a nuestros canales asociados de la red de canales del suroeste antioqueño y el oriente que nos amplifican invitados nuevamente para que nos acompañen en este programa en Derecho conozcamos nuestros derechos, la mejor forma de aprender a reclamarlos nos acompaña hoy el abogado Helman Horosco Posada nuevamente nos queremos enfocar en el tema del comparativo entre lo que es el sistema de pensiones del régimen público y el sistema de pensiones del régimen privado ¡Acompáñenos! Como lo anunciamos al comienzo, nos acompaña el profesional en Derecho Laboral y de Seguridad Social Abogado Helman Horosco Posada Gracias doctor Helman por aceptar nuevamente esta invitación a compartir con nuestros televidentes sus conocimientos en Derecho para que las personas tengamos una mejor forma de ver las cosas y aprender a reclamar nuestros derechos Gracias doctor Helman por aceptar nuevamente la invitación hablamos hoy de lo que es la diferencia sustancial que existe entre el régimen público que es el de colpensiones o prima media con prestación definida como se llama y el régimen de ahorro individual voluntario con solidaridad que es el de los puntos privados Gracias doctor Helman por aceptar nuestra invitación Muchas gracias a usted señor Fabio, muchas gracias al canal, a sus directivas El placer es para mí, le agradezco a usted la invitación y acá estaré siempre presto a resolver las dudas y a que hagamos acá unos buenos comentarios en todo lo que tiene que ver con la parte pensional que es además muy interesante y muy inquietante para muchas personas que están a puertas de su pensión, de vejez, para otros por sobreviviente, para otros por invalidez hay muchas dudas, hay mucha tela que cortar en ese tema, es un tema demasiado amplio un tema muy delicado y aquí estamos siempre presos a colaborarles en lo que necesiten y a absorber cualquier consulta Y como lo reiteramos siempre, nuestros invitados hoy vienen a hacer siempre vienen al programa a hacer un esborso generalizado de lo que es la norma lo que es la ley en cualquiera de los temas que tratemos pero los casos particulares que quedan de estos programas, que son muchos ya los resolverán de manera privada o de manera particular valga la redundancia, donde podemos localizarlo, donde la gente puede localizarlo para las inquietudes que queden de estos programas y personas que tengan muchas dudas que más seguros que quedan de estas intervenciones Claro que sí, muchas gracias Me encuentro ubicado en el edificio Seguros Bolívar en la ciudad de Medellín Junín con Colombia Carrera 49, número 4973 Oficina 806-2 Y mi número celular 311-630-7662 Ahí estaré preso puedes recibir cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan La consulta totalmente gratuita, pero es para ayudarles a colaborarles en el momento que lo requieran Doctor Ojalma, en el último programa que hicimos, que nosotros tuvimos la oportunidad de acompañarnos y que acá tuvimos nosotros también esa oportunidad de tenerlo estuvimos hablando sobre vejez, validez y muerte tocamos el tema de vejez y de muerte o pensión de solo vivientes, que llamamos antes de entrar en el tema del comparativo con los dos sistemas para que terminemos un poquitico el tema que la gente pregunta hay que dejarle claro a la gente que no tiene las 1300 semanas para la pensión de vejez y eso es una inquietud que se nos quedó en el programa pasado que si prestó servicio militar, por ejemplo, si fue un hombre y prestó servicio militar esas semanas le sirven para completar las 1300 semanas Bueno, este tiempo de servicio militar, obviamente que le sirve a muchas personas hemos pensionado a algunos señores que tienen 1200 semanas por allá, casualmente le preguntamos, tiene 62 años, 1200 y no tengo plata como seguir cotizando la otra 100 no tengo como afiliarme, como pagar, ni me subsidian ahora bueno, señor, usted prestó su servicio militar claro que sí, lo presté para allá bueno, acá tenemos la salvación, llamémoslo así, cierto una gran bondad haber prestado ese servicio militar porque entonces le solicitamos al Ministerio de Defensa Ejército Nacional que nos expidan un cetil o bono penicional ¿Cierto? Sí, ese es un certificado electrónico o bono pensional y cuando ellos nos lo envían, lo aportamos con los requisitos que exige el fondo de pensiones para la pensión de vejez y ese tiempo de servicio militar obligatorio se tiene en cuenta para esos efectos pensionales entonces ahí miraríamos que son generalmente dos años, son 100 semanitas entonces, vuelvo, algunas personas las hemos pensionado con este tema 1200 semanas y más el tiempo de servicio militar 1300 quedó pensionadito afortunadamente ese tiempo efectivamente debemos tenerlo en cuenta para la pensión y en esta cámara, si usted me explica, me decía algo y es bueno que la comunidad también lo tenga en cuenta que en caso de que no se logre la pensión con el tiempo de servicio militar ese cetil o ese certificado de tiempo elaborado o ese bono pensional, como lo quieran llamar que el ejército le certifica no le sirve para la devolución de aportes o indemnización ellos lo vienen negando ahora, en materia lo vienen negando a manera de indemnización cuando, entonces tenemos que decir algo 500 semanitas, voy a solicitarla 62 años, hombre ¿cierto? entonces voy a reformar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez pero tengo un tiempo del ejército dos añitos no, no le reconocemos ese tiempo así, hasta el momento es lo que dicta la norma ¿cierto? sin embargo, hemos recurrido por ahí estamos iniciando apenas iniciando como unas demandas donde estamos solicitando que se indemnice el tiempo que se tiene indemnizado se reliquide y se tenga en cuenta además ese tiempo del ejército no tenemos ni la primera sentencia estamos intentando a ver si los jueces laborales nos otorgan ese tiempo y se tiene en cuenta mejor ese sentido ese tiempo del ejército para efectos de indemnización y teniendo en cuenta doctor que la obligación del sector público en el sistema de seguridad social empezó en el año 94 95 julio del 95 o sea, los empleados públicos y los empleados oficiales no tenían obligación de cotizar hasta el año 95 mucha gente laboró del 95 hacia atrás ese tiempo también se lo certifican las entidades donde elaboraron EATEL Telecom Irrevisión municipios municipios de Amagá municipios de Amagá muchos efectivamente el Ministerio de Hacienda ha creado un fondo para que se le reconozca ese tiempo a las personas pero no lo incluyen en la indemnización que la persona cotizó después del 95 sino que también lo tiene que hacer por parte de cada una de las entidades públicas lo que conocemos como el pasivo col Bueno, sí en ese sentido hay que aclarar lo siguiente y es que ese CETIL ¿cierto? que se tiene por el tiempo público prestado en el municipio de ATEL y otros ¿cierto? de todo lo que tenga que ver con materia del sector público ese CETIL ahora no lo tiene en cuenta el fondo de pensiones ¿cierto? para la indemnización sustitutiva pero cuando nosotros estamos a reclamar ellos lo tienen en cuenta mediante demanda judicial si estamos ganando esos procesos ¿cierto? es decir los jueces laborales están ordenando al fondo de pensiones que tengan en cuenta ese tiempo público al momento si no lo tienen en cuenta ahora pero que que lo tengan en cuenta para una eventual reliquiación ahora si se tienen en cuenta por parte del fondo de pensiones la dentro de esta relación tripartita llamémoslo así del fondo del CETIL por el tiempo público las semanas cotizadas al fondo de pensiones y mi persona ¿cierto? como empleado que fui de esto en esa relación yo no tengo nada que ver ahora ustedes reconozcan me la indemnización y además reconozcan me en el tiempo público como fondo de pensiones y ustedes reclamen ¿cierto? ustedes ya reclamen al municipio o a la entidad correspondiente es un trámite interno ya de ellos donde yo no me puedo ver afectado cuando se reclama la indemnización cuando se reclama la indemnización de prima media de pensiones hablamos ahorita del tema del régimen subsidiado recordemos que al igual que en salud existe la salud subsidiada que denominamos CISBEN también existe en pensiones la pensión subsidiada que la maneja el ministerio de trabajo a través de un consorcio que anteriormente se llamaba Prosperar que hoy se denomina Colombia Mayor y que lo maneja Fidu Agrario una fiducia es decir la persona que tenga determinados requisitos 250 semanas 35 años la mujer 42 el hombre es decir y no tenga capacidad de pago para seguir cotizando puede acudir a ese sistema por determinado tiempo el gobierno le aporta lo que le correspondería al empleador y yo aporto lo que me corresponde como trabajador independiente urbano o rural muchas de las personas que hoy están cotizando y que han cotizado con ese sistema subsidiado en pensiones que nosotros llamamos y siempre todas le dicen a uno que yo estoy en Prosperar ya Prosperar desaparecerá hace rato y de subido agrario pero bueno la gente le dice yo estoy en Prosperar y no alcanza con el tiempo que el gobierno le subsidió que son como 15 años creo 15 años máximo no alcanzó para la pensión va a pedir la indemnización o la devolución de los aportes y solamente le están devolviendo el aporte que como trabajador hizo no lo que el Estado le subsidió efectivamente ese es un subsidio que se tiene muchos años atrás venimos con ese subsidio anteriormente llamado Prosperar eso desapareció ahora la entidad que tiene a cargo esto es Fido Agraria efectivamente entre los 35 y 65 años se entrega este subsidio entre 35 y 65 tenemos 30 años entre esos 30 años se subsidian simplemente 15 años bueno entre eso que sucede muchas personas me consultan llegan a mi oficina me preguntan bueno abogado vengo a reclamar la indemnización sustitutiva tengo 62 años tengo 500 semanas subsidiadas si hablamos de los 15 años serían 750 semanas subsidiadas pero yo solamente cotice o me subsidiaba solamente 500 semanas y ya tengo 65 años por decir algo me pasé la vez inclusive pero mire que me están dando apenas un millón de pesos entonces hay que decir de esto con esas 500 semanas si usted hubiera cotizado como trabajador independiente pero con cotizaciones sin subsidio que no fueran subsidio estaríamos hablando tranquilamente pongámosle un ejemplo 6 millones de pesos si por mí me están dando un millón claro es que usted siempre todo ese tiempo que estás reclamando fue subsidiado entonces usted en su bolsillo sacaba una tarjeta muy pequeña el resto lo pagaba el Estado llamó así pues o este fondo más bien o prosperar cierto entonces está la diferencia ahí de porque a mi amigo con 500 semanas le dieron 5 millones y porque a mí con 500 semanas me dieron un millón ahí está la diferencia es que él cotizaba como por intermedio de una empresa sin subsidio alguno usted era subsidiado esa es la simple diferencia es muy lógica ahí no hay nada que hacer no hay nada que hacer no hay nada que reclamar que ir a decirle reliquídeme porque yo considero que quede mal liquidado no es simplemente y llanamente la lógica del sistema porque fuiste subsidiado el tema es muy complejo tiene muchas aristas ahora me estoy acordando de una cosa doctor la pensión familiar que también es una de las posibilidades en la pensión de bebé cuando ambos cónyuges cotizaron ni ninguno de los dos alcanza esa pensión familiar es el decreto 1580 respecto a esa pensión familiar de 1580 2012 decreto 1580 de 2012 hablamos de la pensión familiar tiene muchos requisitos pero se han logrado de hecho por allá por intermedio de la oficina del doctor de la oficina logramos la primera pensión familiar en Colombia esa la conseguí yo por allá hace 6 años aproximadamente 7 o 8 años bueno de esta que tenemos es una figura donde tener 57 años mujer 62 años hombre pero resulta que yo tengo 700 semanas y mi esposo tiene 600 semanas cierto entonces ya estaremos hablando de que tenemos ahí las 1300 semanas entonces hacemos con el esfuerzo de cónyuges o compañeros permanentes que no ninguno de los dos va a lograr la pensión ya con los requisitos de edad entonces ese esfuerzo de los dos juntemos las semanitas para que logremos una pensión familiar en cabeza de quien quedaría esa pensión de quien más semanas tenga cotizadas cierto entre ellos otros requisitos hay que mirar la tabla del CISBEN como se encuentran que ninguno de los dos tenga vivienda propia o segunda vivienda así es quien tenga menos semanas debe tener por lo menos el 35% cierto de semanas cotizadas de las 1300 entre otros requisitos son bastantes pero bueno algunas hay muchos trámites sobre estas pero niegan yo creo que el 80% porque es que los requisitos son demasiados se habla muy bonito de la pensión familiar se dijo mucho de la pensión familiar se generó mucha expectativa de la pensión familiar vaya a cumplir pero son muchos requisitos son 10-12 requisitos que hay que cumplir a cabalidad a falta de uno son 12 requisitos cumplí 11 y este por eso eso lo he hecho no te concede la pensión familiar y en caso de que se logre salvar todos los obstáculos y se cumplan todos los requisitos y se lo otorgia como usted lo dice doctor y la ley lo establece a uno de los dos cónyuges el que más semanas tenga entre los dos y si fallece ese titular quedaría sustituyendo la señora bueno entonces aquí hablaríamos de que se acrecienta el porcentaje para el cónyuge que queda vivo cierto entonces estamos recibiendo 50-50 entonces el otro 50 se acrecienta para el 100% al cónyuge que queda vivo y seguiría percibiendo esa pensión hasta el fallecimiento otra de las inquietudes doctor Germán para irnos ya al tema de sobrevivientes y de invalidez que es el tema que nos falta para que dejemos el de vejez y es otra de las inquietudes que tienen los usuarios muchos usuarios tienen esa inquietud usted nos la va a resolver ahorita antes de la ley 100 antes de la ley 100 del 93 de entrada en vigencia del sistema de pensiones en el 94 en abril y el 797 del año 2003 teníamos el 758 el año 90 que era el que nos regía y establecía para los pensionados un incremento del 14% para la esposa y un 70% para cada hijo con derecho del pensionado lo llamamos incremento por persona a cargo algunos abogados han hecho han interpuesto demandas y ganaron muchos y eso se volvió un boom porque muchas de esas personas tenían que haberse pensionado como dijimos al inicio del programa anterior bajo el régimen de transición entonces tenían derecho no podían perder ese incremento para la familia hoy ese derecho ya no existe ya no hay para que la gente sepa ya no hay ya ni siquiera están recibiendo las demandas para incremento por persona a cargo lo que no sucedió para mi señora es cierto desafortunadamente ese incremento pensional que se generaba para los pensionados beneficiarios del régimen de transición desapareció o lo desaparecieron pues allá nuestros honorables magistrados ¿qué sucede con esto? no puedo decir qué sucedió lo único que sabemos es que nos llegó una sentencia en cualquier momento y nos dijo que no hay lugar a incrementos pensionales y echaron una carreta grande ahí nuestros magistrados diciendo que se acababan definitivamente ¿cuándo sucedió esto? en el año 2018 de hecho por allá en la oficina teníamos la oficina trabajaba pues con el doctor Nelson Salazar Botero teníamos cerca de 400 negocios y muchos abogados tenían 400 500 600 negocios con demandas presentadas de incrementos pensionales ¿por qué con demandas presentadas? porque el incremento pensional definitivamente el fondo de pensiones no lo reconocía de manera agradable o de buena forma siempre tenía que ser con demanda judicial teníamos que llegar a los estados judiciales demandar llegar a los estados judiciales llevar testigos que manifestaran que si efectivamente son compañeros permanentes o cónyugos que la señora dependía económicamente del pensionado que los hijos menores dependían del cónyugo pensionado siempre había con unos interrogatorios y todo eso pero desafortunadamente repito llegó esta sentencia y nos dejó sin pisos nos dejó asustados a todos y dijimos ¿pero qué sucede acá? de un momento a otro que ya los incrementos pensionales desaparecen de la esfera jurídica que ya ningún pensionado a partir de la sentencia del 2018 no recuerdo la fecha exacta del 2018 que a partir de la sentencia en adelante ningún pensionado beneficiario de transición tenía derecho a reclamar ese incremento pensional del 14% por contar con cónyugos a cargo o del 7% por contar con hijos menores o inválidos a cargo y eso en sí para los abogados era muy poquitico lo que representaba esas demandas tan largas que son en el sistema judicial en Colombia pero de pronto compensaba por la cantidad que tenía es cierto porque le cuento pues que ese incremento pensional pues dio mucha platica definitivamente porque eso generaba pues unos honorarios un porcentaje y unas costas y fuera de eso no es tanto el beneficio del abogado el beneficio del pensionado que es el el menos favorecido porque usted con un salario mínimo a duras penas vive entonces eso le ayudaba un poquitico para que le llegara a la mujer o ayudara a un mercadito para ayudar a los hijos con unos sutures escolares con un par de zapaticos etcétera eso era un beneficio muy grande que tenían los pensionados nuestros grandes ilustres lo desaparecieron de esa forma porque no hay otra forma de decirlo respetando mucho pero lo desaparecieron de esa forma no sé qué intereses tenían no sé qué se hablaría por allá no acusan ahí me digo nombres porque yo me metería en líos judiciales pero me parece que no fue lo correcto porque aquí tenemos que ayudarles a la persona menos favorecida a los pensionados con un salario mínimo y no ayudarle a los fondos ellos ya tienen la plata ya guardada la tienen recogida hace mucho rato entonces no veo pues la situación me pareció muy triste que hay muy aburrido con ese tema no por lo económicos por el pensionado también tenemos que pensar también no en nuestro bolsillo sino en el pensionado que es el más afectado retomando doctor el tema que dejamos en el pasado programa sobre los beneficiarios de la pensión por sustitución o sea los beneficiarios de la pensión por el fallecimiento del titular de ese pensionado o trabajador activo que ya vimos como cuáles eran los requisitos me gustaría que me dijera porque aquí también resultan muchas inquietudes de los televidentes y esa es la labor mía la labor mía es preguntar como televidente claro que sí los grupos familiares que usted nos habló ahorita que los establece la ley después acompañar a compañero permanente y hasta 18 años de 18 a 25 que estudien o de 25 en adelante con discapacidad luego a falta de esto siguen los padres que dependieran económicamente del causante a falta de padres de pronto hermanos doctor esos grupos son excluyentes si el primero se cumple no se puede cumplir el segundo porque hay gente que dice no es que la pensión mía va a ser la mitad para mi añor y la mitad para mi papá no no es excluyente efectivamente la norma es clara y nos dice cónyuge hombre pero es que falleció mi esposo y yo soy la cónyuge no tenemos hijos menores ni válidos yo voy a recibir ahora el 100% usted viene la mamá a decir pero como quiera mi hijo déme el 50% déme la mitad porque es que yo tengo más derecho que usted es que yo soy la mamá no es excluyente la norma nos habla precisamente y estrictamente de quienes son los beneficiarios en ese sentido cierto entonces no podemos llegar a que voy a pelear con aquel que voy a pelear con esta porque no me dio la mitad no me dio un porcentaje no la norma nos dice claramente si le corresponde al cónyuge al hijo menor al inválido a los padres o a su hermano inválido si dependiese económicamente de él pero entonces habría que mirar a cuál de todos aplica en el momento al momento del fallecimiento y tenemos una cónyuge que acreditó el derecho se le está reconociendo la pensión y tenemos un hijo que también igualmente acreditó el derecho que era menor en el momento en que falleció el pensionado o el trabajador están recibiendo 50 y 50 de su mesada sí en cabeza de la mamá pues que es la tutora o hace las veces de apoderado representante el hijo llegó a los 18 y lo siguió estudiando entonces ese 50 que venía recibiendo pasa a la señora automáticamente o hay que hacer algún procedimiento no se acrecienta debería pasar o sea automáticamente se acrecienta que sucede como suele suceder acá en nuestros fondos en Colombia que ellos se hacen los locos allá porque ellos no tienen identificados a todos ellos saben cuándo cumplir años allá me tienen identificado para todos y que no me trajo el certificado así es entonces ellos cruzan todas las bases de datos y ya saben cuándo cumplo yo años definitivamente pero cuando cumple el menor y no sigue estudiando no lleva el certificado de estudio los 18 y ellos se quedan allá tranquilos entonces muchas veces le toca a la señora que venía recibiendo el 50 y que le deben acrecentar el 50% de este hijo que cumplió los 18 la mayoría de edad y no está estudiando no le preguntan nada se quedan callados o sea por lógica deberíamos entender no me trajo el certificado de estudio o no está interesado no está estudiando entonces seguramente vamos a acrecentarle bueno o sucede también con los 25 entonces ya no me trajo más de que el estudio o se ha cumplido los 25 no es cada más fácil este ejemplo con los 25 entonces automáticamente le voy a acrecentar a la señora al 100% tampoco lo hacen muchas veces entonces le toca ya al pensionado o la pensionada en este caso ir al fondo de pensiones hacer una reclamación presentar mediante un derecho de petición y unos formatos de prestaciones económicas para que le hagan un crecimiento pensional que ellos van resolviendo en otros eventos toman decisiones tan atravesadas que la hemos visto por parte del fondo de negar que falta un requisito aquel, aquel, aquel entonces ya le tocaría a uno interponer los recursos porque ellos van a pedir una resolución mediante la cual van a decir si reconocen o acrecientan o no acrecientan el crecimiento pensional si lo van a hacer o no lo van a hacer y por qué lo van a hacer o no lo van a hacer si no lo hacen pues ya tocaría entrar a demandar lo mismo pasa como en el mismo caso pero que hubieran dos hijos la señora recibe el 50% cada hijo recibe el 25% uno de los dos llega a la mayoría de edad no cumple y entonces pasaría ese 25% al otro hijo hasta que cumpla así sucesivamente no pasa al hijo sino que se acrecienta para la madre para la mamá el porcentaje del otro hijo que es el 25% el caco del 25% el 25% de este que ya cumplió la mayoría de edad pasa a parte de la madre usted la madre queda con el 75% y el otro hijo queda con el mismo 25% que viene recibiendo y hay un caso que me tocó a mí acá en el municipio y yo creo que es muy frecuente fallece el pensionado o el trabajador la señora tiene una hija o un hijo con discapacidad pero al momento de hacer la jolitud no la relaciona como beneficiaria porque se le va a demorar el proceso porque usted es el doctor y ahorita hablamos de eso que tiene que llevarla al fondo de pensiones para que le hagan una calificación una valoración de medicina laboral que le establezca un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 50% más para evitar todo ese proceso que es larguísimo que es de pronto largo ella simplemente presenta los papeles como cónyuge y acredita su condición de cónyuge pero deja por fuera la menor o la persona discapacitada pero más adelante fallece esa señora que problema ya por no haberla denunciado la niña la niña o el niño queda o la persona queda desprotegida desprotegida del todo bueno que sucede con eso suele suceder porque muchas personas por desconocimiento o por presa hacer un trámite por la pensión de una vez porque para el trámite se le haga un reconocimiento de pensiones sobrevivientes a la cónyuge y a ese hijo inválido hay que hacer un trámite dependiendo también si el hijo inválido puede valerse por sí mismo pero es inválido puede valerse por sí mismo pero es inválido entonces este no necesitaría la representación legal o tener un curador o tutor porque otro es cuando usted es inválido un niño con demencia y esto entonces hay que iniciar primero que todo un proceso de interdición para que le nombren un curador como interdicto lo declaran interdicto le nombren un curador eso es un trámite obligatorio de juzgado se está haciendo por ahí en las notarías como un apoyo se está dando como un apoyo pero hay muchos notarios que son muy renuentes a llevar ese tipo de trámites porque son engorrosos no le generan plata bueno son muchas cositas con este tema también el otro es entonces si la señora entrando en el tema desviándonos un poco es si esta persona inválida la señora no la quiere llevar o no la hace parte del proceso de reclamación de la pensión y ella llega a fallecer ¿qué pasa acá? la pensión sigue ahí para esta persona inválida dependiendo de qué tipo de invalidez tenga puede entrar a reclamarla pero la pensión sigue ahí no desaparece no digamos que entonces por el hecho de haber fallecido la señora se extingue esa pensión de sobreviviente no hay una persona que es un beneficiario que no entró a reclamar en debido tiempo o no lo entró a reclamar en debido tiempo pero que puede reclamar luego el fallecimiento de quien la persona que está reclamando la pensión de sobreviviente y ahí si necesita abogado eso es judicial eso es un trámite judicial porque generalmente ellos generalmente niegan niegan hablamos en otro programa que por estadística de 500 solicitudes de pensiones ellos niegan tranquilamente 300 100 mandos de abogados otros 100 dicen que ya no quieren seguir con eso que ellos no van a entregarle plata a un abogado que se le van a robar la plata que les da pereza que el trámite hay que hacer filas entonces es una cuestión bien delicada en el próximo segmento otro porque vamos a un corte de mensajes institucionales vamos a retomar entonces el comparativo entre los dos sistemas del sistema público y del sistema privado muy bien ya regresamos ahora pagar las facturas demanda televisión es más fácil puedes acercarte a un corresponsal de bancolombia o a ready y pagar con el convenio de recaudo 13812 es muy importante que tengas en cuenta el código de usuario ubicado en la parte superior izquierda de tu factura recuerda el convenio de recaudo es 13812 indicas el número de usuario y de esa manera tu factura quedará pagada nunca había sido tan fácil pagar las facturas de Amaga Televisión hey necesitas que tu marca sea visible y aumentar tus ventas en Amaga Televisión tenemos la oportunidad que estás buscando pauta con nosotros llámanos al 847-4999 o escríbenos al 314-768-1583 no pierdas la posibilidad de que más personas conozcan tu marca o negocio Viviero el Reizal acerca la naturaleza a tu casa hermosos cultivos plantas ornamentas macetas y mucho más para decorar tu hogar y vivir la belleza del ecosistema teléfono 311-751-3022 estamos ubicados en la calle Uribe Uribe 51-75 primer piso horarios lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde visítanos para que nos des el gusto de atenderte un saludo de la tarde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doctor Hellman, el sistema de invalidez, pensión de invalidez, antes de que pasemos al otro tema que es el comparativo que no nos lleva mucho tiempo tampoco. Invalidez, invalidez. Entonces, cuando nosotros cotizamos para invalidez, vejez y muerte, como lo decíamos al inicio del anterior programa, es que nosotros a veces no pensamos en que nos vamos a quedar inválidos o que la muerte de todas maneras llega. Muchas personas le dicen a uno, yo es que yo no voy a cotizar más porque yo nunca me voy a pensionar. Y yo le digo, pero no te vas a molir y no vas a quedar invalido después de algún día. Y Dios quiera que no. La gente no vemos sino uno y es disfrutar una pensión en vida. Pero desafortunadamente llega una invalidez de origen común, la atropelló un carro, un accidente común o algo. La persona en ese momento, ¿qué requiere si ya...? ¿Qué requiere primero que todo para que declaren su estado de invalidez? ¿Y cuántas semanas requiere para que le otorguen la pensión? Bueno, este tema tan delicado también de la pensión de invalidez, pero que ninguno está libre de ella, ¿cierto? En cualquier momento, cualquiera puede quedar invalido por cualquier situación. Entonces, en ese sentido, se debe observar que primero, antes de que nos vayan a otorgar una pensión de invalidez, tenemos una cantidad de requisitos. que iniciar primero con una historia clínica, ¿cierto? Del médico general, de médicos especialistas, que nos vayan diciendo, a ver, tus patologías son estas. La situación por la cual considero que ya te debes entrar a calificar es porque observo que definitivamente usted no va a poder seguir laborando. Entonces, ya tendríamos un concepto del médico especialista donde nos debe decir, concepto desfavorable. Sí, mi concepto es desfavorable porque usted definitivamente ya no está apto para laborar. ¿No se va a recuperar? No se va a recuperar en el tiempo. Entonces, ya con esta historia clínica y con el concepto desfavorable, ¿cierto? Del médico especialista, entraríamos a llegar al fondo de pensiones. Hablemos de colpensiones. Entraríamos a colpensiones, entonces, a solicitar la calificación de mi pérdida de capacidad laboral. Ya cuando el fondo de pensiones entra a calificarme, ¿cierto? Debería darme por lo menos el 50% o más. Como mínimo el 50% o más para poderme pensionar por igualidades. ¿Qué sucede? Estos fondos de pensiones son muy reacios a calificar en debida forma, digámoslo así, porque yo sé que manejan sus situaciones que no son tan honestas. Es la realidad, porque tengo mucho tema de calificación y no son tan honestos con los afiliados. Porque están unos porcentajes que yo considero sin ser médico. Yo digo, yo no te veo ni medio. Estás menos... O sea, lo veo tan mal que yo digo, ¿y por qué le dieron un 20% de pérdida de capacidad laboral? Estas juntas médicas son amañadas. Indefectiblemente, pues, considero que son amañadas, porque esas pérdidas de capacidad laboral, esas calificaciones que otorgan allá son muy bajitas. Ahora, cuando sucede esto, que es una pérdida de capacidad laboral muy bajita, hay que interponer los recursos. Obligatoriamente diría yo, porque si usted no interpone un recurso dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la calificación del dictamen de pérdida de capacidad laboral, en los 10 días siguientes debes interponer el recurso ante corpensiones para ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, ¿cierto? Para que haya otra junta médica, observe, mire a ver qué fue lo que pasó con la Junta Médica de Corpensiones, porque le dieron un porcentaje tan bajito, si están acomodados o no esos porcentajes, ¿cierto? De deficiencia, minusvalía y otros que tenemos de acuerdo a los parámetros normativos de los decretos de calificación. Esto, entonces, hay que hacerlo muy juiciosamente para que en la Junta miremos a ver qué sucede. Si vemos que en la Junta Regional de Calificación de Invalidez tampoco nos dio un porcentaje, el 50% como para solicitar la pensión de invalidez, debemos interponer. Ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, el recurso de apelación para ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. ¿Y eso ya es la etapa de cierre? Ese es un órgano de cierre. Ya la Junta Nacional es un órgano de cierre, allá nos dan la definitiva, si le llega el 50% o no le llega el 50%, si le llega el 50% o le suben el 50% con unos estudios bien fundamentados allá, pues lo pensionamos. Si le da menos del 50% definitivamente en la Junta Nacional, que es el órgano de cierre, no hay nada que hacer. Ya nos tocaría, como decir, reclamar documentos y mi amigo o mi amiga, desafortunadamente no logramos la pensión porque estas juntas no nos dieron una calificación del 50% o superior del 50% para pensionarla y esperar como mínimo un año, mínimo un año para ingresar nuevamente documentos para una nueva calificación. Lógicamente que yo le digo a mis clientes, cuando llega a suceder esto, vamos entonces a mirar que otras patologías no fueron revisadas, vamos a buscar citas entonces con los especialistas correspondientes para mirar que cómo ha avanzado más de pronto su minusvalía, su discapacidad en el tiempo para lo mirar si más adelante logramos esta pensión de invalidez. Y no se puede pronto, una vez terminada la etapa de cierre en la corte, que no le ha alcanzado el 50%, ustedes como abogados iniciar el proceso jurisdiccional en la vía judicial buscando el concepto y la calificación de un médico debidamente acreditado por el ministerio, un médico laboral que de pronto contradiga esa calificación y supere el 50%. Claro que sí, ese tema también lo estamos trabajando y es que lo podemos hacer calificar, por ejemplo, por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Esto cuesta un salario mínimo, esta calificación. Se puede hacer también por el CES, allá cuesta como 2 millones y 3 millones de pesos, porque ese tema particular es muy delicado, pero vale una platica. Ahora, si por una junta médica particular, no del fondo de pensiones, junta regional o junta nacional, sino una particular como Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia o el CES, entre otros, miramos que la pérdida de capacidad laboral le da más del 50%, no entramos a reclamar directamente al fondo, ahí tendríamos que entrar a demandar judicialmente mediante una demanda ordinaria laboral, para que sea un juez de la República, en este caso de la justicia ordinaria laboral, quien diga si hay lugar a esa pérdida de capacidad laboral superior del 50% o no. También tenemos en esto, y hay que destacarlo, y hay que ser muy cuidadosos con el tema. Cuando usted lo califica a una junta particular, Facultad de Salud Pública o el CES y eso, dentro de unas audiencias que se van a programar, el juez de oficio debe citar al médico, o a los galenos que hayan hecho este dictamen de pérdida de capacidad laboral, para que ellos se ratifiquen en audiencia de ese dictamen que han elevado ellos o que han dictaminado ellos, para que ellos le digan algo allá. ¿Por qué? Allá va lógicamente que va a estar el abogado de colpensión o del mundo de pensiones siendo el médico, pero es que esto es eso. Eso sería un tema solamente de debate probatorio que teníamos allá, entre las partes, pero es un tema delicado. Porque también se ha visto que desafortunadamente le pasó a un colega por ahí, oficiaron a la Facultad de Salud Pública, llegó el día de la audiencia, el médico no se presentó, no pudo ratificar el dictamen y esa demanda se perdió. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tema también. Y estamos también, pues, aquí estamos dándole como directrices a otro abogado. No, estamos con el público que es quien está pendiente de la asesoría, entonces también les puedo colaborar con ese tema. Yo, por ejemplo, conozco un caso aquí en Amagá, doctor, y es que a una persona le dan el 38% de pérdida de capacidad laboral inicialmente por la pérdida total de un ojo, que se lo afectó un cáncer, le tuvieron que extraer el ojo. Y entonces la EPS, pues, inicialmente lo que hace es conseguirle una prótesis, pero el fondo de pensión es prefiable la prótesis como rehabilitación y no la pensión. Y no se ha podido, no se ha podido, ni siquiera agotando la última instancia, que fue la calificación de la Junta Nacional, que llegara a 50. Y mire, es una persona bien joven y ya con un solo ojo, porque el otro fue totalmente extraído. Y no se ha podido, no se ha podido. Entonces, de pronto algunos abogados dicen, bueno, hay una posibilidad, es que específicamente lo que se está calificando es la pérdida total del ojo y el impacto que tiene la pérdida de la visión por esa patología. Pero puede asumarle, de pronto, otras enfermedades generales. Otras patologías. Y a diablo que la diabetes, que la hipertensión, incluso hasta problemas psicológicos que derivan de la pérdida de la capacidad laboral por la autoestima. En ese sentido, mi recomendación con tantos crentes es esta. A ver, usted, desde la parte social se va a ver afectado, ¿cierto? Entonces, usted psicológicamente y psiquiátricamente inclusive se puede ver afectado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a buscar citas con esos especialistas, psicólogos, psiquiatras y otros, para que nos hagan unos enfoques diferentes que vamos a tomar como patologías adicionales a la pérdida de visión, a la pérdida de ese ojo por su cáncer, por todo eso. Entonces, adicionalmente a eso, se le deben sumar esas patologías que considero yo que deberían darle el 50% y más. Sí, y es lo que le dicen al usuario. Cuando le consultan a uno, ¿usted qué más patologías tiene? No, tengo más. Y, bueno, es que si nosotros apelamos con los mismos argumentos, vamos a tener la misma pérdida de visión. Llegamos a lo mismo. ¿Cierto? No podemos, nosotros, tenemos que buscar más argumentos distintos. Así es. ¿Qué daño le está causando? Una persona con un problema en un pie, por ejemplo, puede empezar a tener un problema de columna porque se le está descargando el cuerpo hacia el otro, hacia el pie bueno. Sí. Y, pues, entonces, como dice usted, empezar a buscar el apoyo del fisiatra, del ortopedista y aumentar las consultas por las patologías subsiguientes a la principal. Sí, para ir creando más historia clínica, para que luego los galenos, los médicos de las juntas puedan observar. Es que yo aquí no vengo simplemente, por eso ustedes ya me han calificado. Pues, para una eventual recalificación, ¿cierto? Llamémoslo así, ellos puedan mirar. Sí, pero es que aquí tenemos unas patologías mediante las cuales lo calificamos. Pero es que ahora se ha incrementado otra cantidad de patologías adicionales a estas por las cuales ya le dimos un dictamen. Bien, entonces, 50% o más de pérdida de capacidad laboral, requisito indispensable. Y semanas cotizadas, ¿cuántas al momento de la estructuración? Bueno, para eso también tenemos que, cuando nos dan la calificación o el dictamen de pérdida de capacidad laboral con el 50%, ellos también nos van a dar ahí una fecha de estructuración de la invalidez. Ejemplo, me estructuraron mi invalidez a partir del 1 de enero del 2020. De ahí, desde el 1 de enero del 2020, hacia atrás, 3 años hacia atrás, debemos mirar en nuestra historia laboral que tengamos por lo menos 50 semanas cotizadas, ¿cierto? Si tenemos esas 50 semanas cotizadas, entramos a reclamar nuestra pensión de invalidez. Si no tenemos esas 50 semanas cotizadas, es delicado el tema, porque ahí nos van a negar. Ellos exigen esas 50 semanas obligatoriamente para entrar a reclamar esa pensión de invalidez. Caso contrario a lo que sucede con la invalidez de origen laboral o profesional, que veremos en otros programas más adelante, si usted ya bien tiene, doctora Compañanos, que probablemente exige que el trabajador esté vinculado al sistema. Es decir, usted se puede afiliar hoy a trabajar y mañana asientarse y tener una discapacidad que le supere el 50% ya que haría pensionado. Esa es la diferencia. Es la diferencia porque acá dan los pensiones al mundo de pensiones y tenerse más cotizadas, mientras que en el otro es un accidente laboral y es la ARL quien se encarga de pensionar a este trabajador. Inmediatamente. Entonces ya tenemos ahí el sistema de invalidez. Complicado a veces, complicado porque como usted dice, son muy duros para calificar. Muy duros para calificar, qué tristeza. Y eso es uno de los principales problemas con los que se acudía la justicia en Colombia. Sí. Y el otro, ya ahora sí vamos a entrar en todo el tema, un poquito sobre el tema de los dos sistemas. Ahorra individual voluntario, que es el de los fondos privados. Prima media compensación definida que es el sector público, o sea, con pensiones y fondos privados. Ventajas y desventajas. Ya vimos una ventaja al principio del programa anterior, era que en el fondo privado se necesitan 150 semanas menos para la pensión, en caso de vejez, y que la indemnización es mucho mejor en el fondo privado porque la rentabilidad es individual, es ahorro de cada uno de los usuarios, como en el sistema público que es solidario y es un solo fondo, un solo costal para todos. Sí, señor. Bueno, el problema que existe, doctor, que ustedes yo creo que también tienen mucho, mucho, mucho trabajo en ese sentido, es que la gente quiere cambiarse de sistema, pero la ley estableció unos tiempos de 10 años de permanencia entre un sistema y otro para poderse trasladar a donde le considere que es mucho más beneficioso. ¿Qué problema es el que existe para una persona que está en el fondo privado y traslarse al sistema público o viceversa? Bueno, la norma nos indica que para poderme trasladar del fondo privado al público, los hombres, o sea, tanto hombres como mujeres deben tener 10, o cumplir un requisito de 10 años antes del cumplimiento de la edad, me puedo trasladar, entonces las mujeres, como se pensionan con 57, antes del cumplimiento de los 47 años, puede solicitar el traslado del fondo privado al público, los hombres, antes de los 62, entonces, antes del cumplimiento de los 52 años, traslarse el fondo privado al público. ¿Qué beneficios puede traer esto? Bastantes, ¿cierto? Para mí, pues considero que son unas bondades maravillosas, excelentes, porque en el fondo privado, usted puede tener cotizaciones, hacer cotizaciones sobre 4, 5, 6 salarios mínimos, ¿cierto? Si el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual no le permite, no le suma más del 110% de lo exigido por esos fondos, su mesada pensionada va a ser de un salario mínimo, ¿cierto? No le van a promediar ya que toda la vida laboral los últimos 10 años para ver qué le conviene más, ¿cierto? Para sacar un IBL y saber qué le conviene más. No, en el fondo privado no se hace de esta forma, sino que le dan una garantía de pensión mínima. Y su mismo nombre lo indica, garantía de pensión mínima. Un salario mínimo va a ser ya cotizado sobre 3, 4, 5 salarios mínimos. En el fondo público, muy diferente, muy diferente. Y es que a usted, con el esfuerzo económico que usted hizo, ¿cierto? Cotizando sobre 4, 5, 6 salarios mínimos, el fondo público te va a promediar estos salarios, de los, ejemplo, de los últimos 10 años, y vamos a ver que no va a tener una garantía de pensión mínima como en el fondo privado, sino que te van a decir, con el promedio que le hicimos de sus cotizaciones permanentes seguidas de estos últimos 10 años, ejemplo, su mesada pensional nos arroja 3 millones de pesos, ¿cierto? Mientras que en el fondo privado, hablemos de, ejemplo, 1 millón de pesos. Miren la diferencia tan grande, porque ya estamos hablando de una pensión vitalicia hasta que yo muera, ¿cierto? O eventualmente, pues, si alguien me sucede en ella, como no soy viviente, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia importante que tenemos. Por ahí tuve una asesoría con un señor camionero, de cotizar sobre 5 salarios mínimos. Y la sorpresa, abogado, pero me pensionaron con un salario mínimo, yo sé que me muero, pues, de la tristeza. La enfermedad no es la tristeza. Y yo le dije, ah, hombre, pero eso está difícil el tema. Hasta el año pasado, no había cómo reversar esa situación. Ahora estamos enfocando unas demandas donde le estamos solicitando a los jueces que por una indebida información para este tipo de afiliados, que se pensionaron, ¿cierto? Y que tienen un salario mínimo. O sea, que ese defecto de información, esa falta de información de los fondos, o ese engaño que le hicieron para que se trasladaran, porque tenían una cantidad de beneficios y una cantidad de bondades, que decían, no, si aquí se va a pensionar con menos de edad que en el fondo público, aquí le vamos a dar miles de garantías y miles de engaños, y entonces la gente salió corriendo para allá. No, yo me voy a pensionar a los 50 años, a los 55 estoy tranquilo en mi casa sentado recibiendo mi pensión. Falso, completamente falso. Esa falta de información. Entonces, para esas personas, ha hecho que nosotros entremos a iniciar unas demandas para poder volver a revertir esta situación anómala del fondo y que está perjudicando a estos pensionados. Pero hemos vacilado antes de que la persona se pensione. Antes de que la persona se pensione, es un tema diferente. Cuando se pensiona es uno, antes de que se pensione es otro. Porque antes de que se pensione, pero que tiene la mujer más de 47 años, y el hombre más de 52 años, ya los fondos no le permiten trasladarse. Como no le permiten trasladarse, entonces nosotros lo que estamos haciendo es haciendo unas demandas de ineficacia para que el juez laboral les diga, o sea, decrete o declare esa ineficacia del traslado y declare además con esa misma la nulidad, que se decrete la nulidad de ese traslado por situaciones anormales que vengo hablando también con la otra modalidad de pensión cuando se pensiona y es la falta de información, el engaño que se dio, la falta de esa asesoría, ¿cierto? También tenemos que hablar acá de la doble asesoría que se da para las personas que no han cumplido los 47 mujeres, 52 o 52 los hombres, que también se les debe brindar una doble asesoría para que le indiquen, el fondo le indique dónde quedo mejor pensionado, dónde tengo mejores garantías, ¿cierto? Esto no se venía dando tampoco y luego nos decían que no, que ellos no tenían que hacer esa información, que era una información simplemente como privada, que tenían ellos el derecho de la privacidad y no tenían por qué hacer esa información. Ahora, yo sí estoy elaborando también unos derechos de petición con mis clientes y les digo, primero que todo vamos a hacer un derecho de petición al fondo privado y al público para que nos digan de una vez, cómo estaría mi mensaje pensional en el futuro, cómo está con ustedes y cómo está con ustedes. Un simulacro. Para sumilar esa simulación pensional. Es una simulación pensional y entonces ahí, dependiendo de lo que suceda, ya les digo, la consejo, vamos a quedarnos en ese fondo o nos vamos a trasladar. Generalmente les recomiendo que trasladen. Para aquellos que cotizan sobre 3, 4, 5 salarios mínimos, el traslado tiene que ser pues definitivamente es lo más viable. Incluso cuando se crearon los fondos privados de pensión, fueron en el 95 que empezaron la publicidad y la propaganda, como usted lo dice, de las niñas con su minifalda y su lapicero, convenciendo a las personas para que se trasladaran porque el seguro social en su momento se iba a acabar y entonces eso era la salvación de los fondos privados y que como dice usted, le prometían una pensión anticipada, una renta vitalicia, una masa sucesoral hereditaria hasta para la novia y hasta para los vecinos. Hablaban de mil bondades, que ninguna es cierta. Y ahora cuando se dio la realidad, entonces la desbandada viene para el sector público, tratan de impedirlo con la permanencia que es de 10 años, pero los abogados están logrando ganar porque los jueces se han determinado, como usted lo dice, que hubo un engaño, una publicidad engañosa y que hubo falta de información y lo más importante, no hubo la doble asesoría. Eso es el argumento con que los jueces están permitiendo que esa persona se traslade. Ahora, en la norma, en el proyecto de acuerdo que hoy cursa en el Congreso, que fue presentado hace poco por el Gobierno Nacional que es la modificación del régimen de pensiones en Colombia, hay algo que generó mucha expectativa y claro, desde luego, mucho rechazo al sector privado y se va a venir todo el conglomerado financiero encima y es entendible porque el Gobierno, para evitar ese problema de las demandas que hoy cursan en los juzgados, que son muchas, doctor, sobre traslados indebidos y la nobilidad de la vinculación por falta de asesoría, de doble asesoría, entonces lo que el Gobierno estaba pretendiendo en ese proyecto de acuerdo fue el traslado exprés, es decir, darle un año a las personas para que tranquilamente se puedan trasladar sin ningún tipo de requisito. Sí, pues acomodando también la situación, pues en vista de que se le vino una desmandada de demandas también y eso y que todas las hemos logrado afortunadamente, pues el propósito ahora es ese traslado exprés, no sé, ¿a dónde vamos a llegar con eso? No sabemos, démosle tiempo al tiempo a ver qué va a suceder con esa situación. Es decir, va a quitar que trabajan los abogados. Sí, definitivamente eso nos perjudica mucho, mucho, mucho. Sí, porque ya no seguirían las demandas porque esa transición sería muy efectiva. El sistema es complicado. Ahorita hablábamos, doctor, el sistema de ahorro de unidad voluntario con solidaridad, esa última palabrita que es la S, que es la solidaridad, lo que usted dice, es lo que nos regresa a nosotros a que vivamos de un mínimo si hayamos cotizado cuatro o cinco salarios mínimos en mi vida. Esa es la desbandada, ese es el miedo que tiene la gente porque el simulacro de la gente está diciendo ¿cómo así que yo me voy a ir dentro de dos años pensionado con un mínimo si me gano tres? Eso es cierto, de lo que estamos hablando ahora y es algo muy negativo para los afiliados futuros pensionados, algo muy negativo pues definitivamente para su economía porque si yo hice un esfuerzo económico de cotizar sobre tres, cuatro, cinco salarios ¿cómo voy a adivinar un salario mínimo? ¿cierto? Es una situación económica pues que no tiene lógica definitivamente. Y es que ese pilar que llaman ahora del fondo privado se estructuró en la capacidad y en la voluntad del afiliado hacer aportes adicionales al 16% que no lo hace uno es que si a uno le da ley darle el 16% ¿cómo va a ser más? Entonces a uno le dicen yo estoy en el fondo privado porque allá yo le digo ¿usted cuánto aporta más del 16%? No, 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 antes no tenés nada no tenés nada de tu ahorro individual aparte de los rendimientos financieros. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Ese tema es delicado también y difícil tocarlo porque es que el bolsillo cada día más apretado entonces a uno no le va a dar a mucha gente no le está dando para ir a sacar más plata para hacer unos aportes adicionales llamémoslo así para incrementar su mesada pensional a futuro. Entonces esa es la la complejidad del caso acá. En el otro programa me imagino que usted tiene conocimiento porque ha trabajado en esta zona origen que es Titiribí, doctor y su ascendencia aquí en Amagá con su familia también aquí en Amagá con mucha familia acá en Amagá también de la familia Orozco claro doctor Germán con su conocimiento y su experiencia apunto aquí en Amagá también que trabajó con el doctor Nelson ha trabajado con el doctor Humberto hablamos del doctor Humberto pues más conocido como Paco Alcalde de Titiribí como Paco Alcalde sí saludo para el doctor también y otro tema que veremos en otro programa porque ese sí es extenso vamos a ver nuestro programa que espero que usted nos acompañe doctor sí con mucho gusto acá estaré acá que me inviten y salió por acá pensión especial de vejes por alto riesgo es un tema bien complicado porque es una pensión específica para nuestro municipio y para la cuenca de Chinifaná que sabemos que su actividad económica es máxima en el tema de explotación de carbón por socavón que es una de las actividades que está consagrada en el decreto 2090 desde el año 2003 que estableció unos beneficios especiales para las personas que cotizan bajo esa actividad sí sí claramente esas pensiones por actividades de alto riesgo del decreto 281 que fue modificado para el decreto 2090 claramente y conocido pues hombre es un tema muy importante muy interesante y me gusta mucho yo en Titi he pensionado a muchas personas anticipadamente por este tema pues de tratamiento de el trabajo en minería en socavones subterráneos o subterráneos ¿cierto? sí pues lógicamente en Titi he pensionado a muchas personas con ese tema de estas pensiones especiales acá de Maga también he logrado pensionar algunos y es un tema muy interesante muy bueno a quien le puede ayudar me pueden llamar me pueden ubicar consúlteme que es un tema muy interesante y que beneficia a muchas personas que anticipadamente antes de sus 62 desde los 55 o 56 años ya pueden estar pensionados tranquilamente es disfrutar de su tranquilidad muchos años antes de lograr llegar a sus 62 para una vejez por eso llamamos pensión especial de vejez y ya para terminar doctor y con el compromiso de que vamos a hablar de pensión especial de vejez en otro programa que nosotros vamos a acompañar recordemosle a nuestros televidentes sus contactos donde lo pueden localizar para las dudas que hayan quedado de todos estos programas y otras que tengan que no se pudieron tocar en este claro que si me ubico en el edificio seguros bolívar en la ciudad de medicina esto queda en junín con colombia carrera 49 número 49 73 oficina 806 guión 2 y mi número celular 311 630 76 62 reiterando nuestros agradecimientos al doctor Germán por compartir con nosotros sus conocimientos a nuestros televidentes del canal comunitario por permitirnos compartir conocimientos con los profesionales en derecho a nuestra comunidad como siempre para aprender a conocer a reclamar nuestros derechos primero hay que conocerlos lo esperamos en otra oportunidad muchas gracias nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video